Hola, bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Overlord Rising Hell, continuando donde nos dejamos episodio 20 y algo, no sé, vamos a las colinas aureas donde están los enanos a completar el último de los abismos, luego habrá más. Así que nada, a saber dónde están, por ahí quizás, no he pillado esbirros, no sé por qué, porque vamos a echar un ojo primero, no, por aquí veníamos, no, vale, pues nos falta el último de los abismos y luego creo que hay un último abismo pero es un final alternativo, una cosa muy rara, no lo tengo muy claro, tengo que jugar por mi cuenta para sacar esbirros porque no tengo casi ya. Me estoy quedando bastante sin, no, 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 tú no, tú no que me la lias, no, 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 a ver si ha muerto. Ah, vale. No me acuerdo, o sea, no me acuerdo, no sé dónde está el abismo, habrá que buscarlo pero no acuerdo bien de esta zona, así que podría estar en cualquier lado. Lo mismo pierdo un rato buscándolo. Bueno, a ver, es una gran construcción, muy brillante, o sea que deberíamos verlo. No parece que sea por aquí. No, no parece que sea por aquí. Así que vamos por aquí. Por ejemplo, no lo sé, vamos a dar un poco una vuelta pero no debería costarme mucho encontrarlo. ¡Para el señor! Antes siempre estaba al lado de... Al lado del sitio. O sea, al lado de la salida, pues es que como hay varias salidas a lo mejor no es en esta, ¿sabes? Aquí estaba el super troll ese, ahí estaban las minas. Es que no lo sé. Lo podía buscar y ya está, pero tampoco es cuestión. Claro, pero es que por aquí ya es la mazmorra, entonces no tendría sentido que hubiera aquí un abismo. Pero los abismos siempre estaban fuera. A ver, lo voy a buscar. Lo busco y ahora seguimos. Un momento. Ok, pues ya está. Es muy fácil, simplemente vienes aquí hasta el bastión. Era en el bastión. O sea, esta entrada. Ahí está. Ahí está el abismo, es eso de ahí. A ver lo que hacen. No, hablando. ¡Ah, se pegan! ¿Qué pasa? Uh, le matan a esos. Parece que ahí hay algo que quieren los enanos. Lo que probablemente significa que se bebe o es valioso. Que se bebe o es valioso. Prefiero matar yo a él, eh. No, espera, espera, espera. Que explota, que explota, que explota, que explota. Vale, ¿qué pasa con la cámara? No sé cómo se va a pagar. Chachi. Vamos para allá. Abismo Aureo. A ver lo que hay. En teoría este es largo. Así que habrá que verlo. Pa, 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 pa. Oh, ah, vale. Es que lejos. Vale, voy a ver si así se me guarda o algo. Oye, 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 oye. Ahí no llegáis, ¿no? Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Es verdad, esto es una bala muerto. Rápido, venid. A ver de qué va el abismo. ¿Cuál es el rollo? Porque en teoría es el infierno personal de los enanos. Así que algo tiene que tener propio suyo. No, 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 no lo he pedido, no lo he pedido. ¡Una cárcel dorada! Eso sí que es una condena eterna con estilo. ¡Uy, ya ves! Más maravilloso. Bueno, ¿y qué? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Eso nos rompe? No. Ya está, simplemente el pavo está ahí. Bueno, ¿hay que romperlo o algo? No, no, no le podemos hacer nada. Pues nada, habrá que seguir. O sea, ahí está el enano. Creo que me dice la espada del caos. Creo que es la que tengo. No me acuerdo ya. Tardo demasiado entre episodio y episodio. No hay nada ahí. Pues... Según tengo entendido, hay dos finales. Bueno, al menos yo he visto dos finales. Porque... Buscas overlo y tal. Y pone final A, final B. Hay dos finales. O sea que... No me lo van a pasar dos veces. Así que a ver cuál conseguimos. No sé lo que habrá. Supongo que... Ah, bueno. Los finales a lo mejor dependen de la... La mujer que cogiste. Ahora muere. Por su codicia. ¿No? Ahora muere. Sí, 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 sí. ¿Qué ocurre? Ahora muere. Eso sabía. Obviamente, ese espíritu no se cansa de ver explotar enanos. Pero vamos a tener que librarnos de él para conseguir el oro. Y cuando digo librarnos, quiero decir, matarlo otra vez. Pero no, no, no cojáis el oro. Que el oro explota. ¡Hola! Un link de estos. ¡Vamos! Ah, vale, vale. Este es el espíritu que... O sea, ahora lo podemos coger, ¿no? Vale, 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 vale. O sea, ese es el espíritu y ya está. ¡Ah! ¡Mira cómo va a por el oro! ¡Aún no pueden resistirlo! Ah, va por el... ¡Persigue el oro! ¿Por qué no intenta que lo siga hasta un trozo más grande? ¡Hasta un trozo más grande! No entiendo cuál es la mecánica. ¿Dónde hay que llevar al... O sea, hay que llevar al enano, pero no veo dónde. El enano sigue al oro, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pero no sé si por aquí o... ¡Ah, vale! El olor del oro los atrae, señor. Más enanos. Vale, ¿de qué nos sirve tener enanos contentos? ¿Qué hacemos con enanos contentos? ¿Esta puerta, quizás? Nah, no. Que va. Para mí no. No atacan, además. ¡Ah, la, 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 la! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿En serio? ¿Lo habéis puesto justo ahí? Ahora, macho. No podía pasar. Eh... A lo mejor hay que llevarlo ahí, ojalá. Se mueve un poquito. Ah, que lo van a romper. Tenemos que traer más, ¿no? Porque... Es demasiado. Vamos a tardar demasiado. Necesita más enanos. Ya, hijo, ya. Así es demasiado... Tardas demasiado, vaya. Si por ahí está cerrado, si por ahí está cerrado, hay que volver al... volver aquí. La estatua se está reconstruyendo. ¡Que no paren esos enanos, Lord! Vale. O sea, la estatua tiene regeneración, entonces necesitas un número de enanos suficientemente grande como para que no se regenere. Vale, pero ¿dónde hay más enanos? Señor, necesita más enanos. Ya, hijo, te he oído, pero no sé dónde hay más enanos. ¡Sí! ¡Sí! Y no hay nada. Señor. Necesita más enanos. Y dale. Estáis aquí para saquear, pero no hay... regeneración de humanos. Necesita más enanos. Madre mía, ¿cuántas veces lo va a repetir? ¿Por ahí hay algo? No. Esto no lo puede, no es posible. Hmm. La estatua se está reconstruyendo. ¡Que no paren esos enanos, Lord! Vale. ¿Y dónde encuentro yo más enanos? Porque no hay tantos... No hay más caminos. A ver. Señor. Necesita más enanos. Ostras, qué pesado. Bueno, a ver. Están en ellos, ¿sabes? La estatua se está reconstruyendo. No, no es nada. ¡Que no paren esos enanos, Lord! A ver si le atacamos todos. ¡Es que no veo más enanos! Señor. Necesita más enanos. Aquí arriba voy a subir, no sé. No, esto está cerrado. Es que no hay más enanos. ¡Es que no se está reconstruyendo! ¡Que no paren esos enanos, Lord! ¡No cago en la leche! ¡Sí, sucede, sucede, sucede! ¡Vuerte, sucede! ¡Vuerte, sucede, sucede! ¡Vuerte, sucede! Aún así van a tardar, ¿eh? Vaya. Abundio está resucitando Necesita más enanos, señor Y vale, que tengo más Vale, 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 venid, chicos Ah, ahora no pueden llegar Al oro Es que se bloquean a sí mismos No, no pueden venir porque les están los enanos bloqueando Abundio está resucitando Necesita más enanos, señor A ver, venid ahora Vale, ahora sí Pues no son de ambas Ah, vale, salen de aquí, o sea Salen de aquí, ya está Necesita más enanos Bueno, cuatro más Ánimo enano Ya vienen Abundio está resucitando Necesita más enanos, señor No, 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 no Está claro Uy Ah, ya está No era tanto por la vida como por el número de enanos Magia no hace nada Vamos Dale más fuerte Más fuerte Vale Ah, pero he perdido el oro, claro La piedra del abismo está dentro de Abundio Atraiga unas cuantas barbas cuñonas más Para que la saquen de ese tipo Chachi Bueno, es una buena idea Ah, ya, ahora me abren eso Vale, vale, vale Usa más enanos para sacar de Abundio la piedra del abismo Saber cuándo cojo una noche y me pongo a... Ah, 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 eso, allá me salta A conseguir resbirros, parmearlos Se hace muy fácil en la zona esta de... De tal, pero me gusta bonito Estos enanos han empinado el codo un poco demasiado ¿Vale? De tal, de ir a donde le vayan a devolver encima Las manchas de vómito no se quitan Están borrachos Sí, sí, sí Pero parecen muy decididos ¿A dónde irán? Dios sabrá, ¿no? Son enanos Ah, está cerrado Supongo que se puede romper con bombas No es por aquí No es por aquí Me cachis Mira cómo van Estos borrachos No hay mucho que comentar Lo siento Vale, parece que hacen falta bombas O sea, parece que hacen falta bombas Porque está todo cerrado Están ellos ahí pegando Eh, mira, ahí hay bombas Hay que acompañarnos Enanos, quizás Vale, pero vale O sea, ve tú No, pero cógelo En fin Lo de siempre Venido, hombre A ver si ahora funciona Ahora ya está Ya está Era tan complicado, chicos Pues no No lo era Ah, esto no se rompe Vale Ok Okidoki Literal Literal Qué terror Cómo meten, eh O sea, que no los tengo Evidentemente fuertes O que voy muy a lo bruto Porque tengo pocos Pero Los meten Los azules Que no hacen nada Pues va a ser largo el abismo Al final Vale, ahí está el oro ¿No? Has conseguido el oro De la cueva del Limaco Hombre, como que lo he conseguido No Todavía no Eh ¿Pero será para pasar? Quizás ¿Y esto para qué? Ah, que hay cosas ahí Oro y cosas Vale Vale No ha ido mal Y no, es para hacer esto O sea, es para que activen eso Eh, ah, lo conseguí Uh, hemos salgado ese pedrono Eh, vale Espera Corre Vas a morir Uh, no sé si llevo Sí, sí que llevo De hecho, llevo hasta Para retirarme Oh, bueno No sé si la onda expansiva Ah, pues sí Vamos Pero cómo mato a aquel Está ahí arriba Ah, si lo tiro quizás Si rompo las Las bombas No, ahí no Ahí no Madre mía No se apuntó No, por Dios No, 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 no Ah, qué tonto eres Ala, coge eso Anda Por favor No sos idiota Mejor se rompe la No, no sé lo que voy a decir Mejor se rompe la pasarela Donde está Claro, porque el limaco Si lo matamos explota Y a este tío No le podemos dar Desde Desde abajo Ni nada Vale ya Cuanto enano Eh, por aquí No No, para consiguir enganos No lo vemos Si, en realidad Si que podemos Antes lo he visto Ahí, ahora No le dan No le dan No es cierto Es que hay que matar al bicho este Ok Va a explotar, ¿verdad? No, no, no No matéis al Va a explotar, ¿verdad? Eso será lo que los profesionales del mal llamamos Es una trampa Es una trampa ¿Dónde están? Ah, espera ahí Son limacos, eh Tampoco Oh, espérate Que son un montón Vale, vamos a... Vámonos, vámonos Vámonos Ah, no Se me ha olvidado Mierda Coge del oro Dale, ya está ¿No? ¿O qué? Ah, hola Ah Mejor machacotones del mundo Ah, bueno Bueno, no suben los limacos Así que da igual Pero no le peguéis Al final Ya o qué Madre mía No me lo creo Es que se ponen en medio De hecho, espérate Porque Ahora no voy a poder cogerlo Ah, sí Vale Pues yo tengo dos Enanos Son muy pocos, ¿no? Ok Vale No sé No, me parece poco Pero Quién sabe Me has encontrado un oro un poco viscoso Vale A lo mejor allí hay más enanos Simplemente es el oro Ese no lo hemos visto Y por dos Ya Ah, he perdido Bueno Bueno, estoy perdiendo un montón de gente Pero Me da igual Vamos a coger esto Esta noche me relleno, por ejemplo Esta noche jugaré un rato Una hora o así De farmeo puro Yo creo que Que va de sobra Eh No sé dónde estoy yo Ah, espera Creo que ya lo sé Vale, es por ahí Supongo que me siguen los del oro Es supuesto, bien ¿What? Es por aquí Ah, pues sí Si queda por aquí No, espera No, no, no Vale Si, si Es por aquí Ah, ya está No, he vuelto Ostras No me lo esperaba He vuelto Ya, ya, ya Lo sé Ya, ya Están muriendo Pero Pero Es que por dónde es el salón ¿Sabes? Ah, aquí está el El molde, ¿no? Bueno, no era el molde Simplemente era montón de roca Con esencia Es que no la pillan Porque está ahí debajo Pues nada Bueno, un poco de esencia No, pues no está el molde Muerte Matar 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 Eh, no Ostras Madre mía Es una trampa Ah, pero es que Aquí está cerrado Entonces Tiene que ser por ahí Pero por ahí ¿Dónde? O sea, no Yo pensaba que había ido Por donde era Pero no Pues nada Me he confundido Aquí solo hay un camino Ah, no Solo hay uno Y una vez Pasas por aquí Que es uno de los sitios Que habíamos visitado antes Por aquí no se puede Pero es que por ahí Pero es que por aquí he venido Ah, bueno Había que ir por aquí What? Que eres Un super bicho Los decían Todos Para que sigan Y lucharon A perder Y el que me pondrá De nuevo En mi lugar Caray, señor Conozco a ese ser Por las clases De demonios Deidades Y condenas Que di cuando era joven No me acuerdo Del nombre Cuanto más lo pienso Más se me nubla La melodía Agro Se llama Pues no Por aquí hemos venido ¿Cómo hemos vuelto? Si está justo aquí El puente Me cago en la leche ¿Por dónde se sale? Es que creo que estoy Creo que estoy volviendo No, es que aquí está el puente Es que estoy volviendo Es que está la puerta cerrada Vale, aquí está el bicho este ¿Vale? O sea que si es un script En teoría Hay que ir por aquí Ah, aquí hay una puerta No, no puede ser No puede ser Que sea esta Ah Quizás Vale No, es que no hay bombas Aquí Ah, aquí hay una Vale, vale, vale A ver A ver Lo voy a intentar No creo que lo voy a conseguir Es que tarda muy poco en explotar Tenemos que romper Ahí Bueno Yo creo que sí El tiempo Da justo Pero yo creo que sí O sea, hay que romper ahí Y luego con esa bola Romper ahí No la sueltes Ahí Ahora Ahora la coge Y ya está Aquí Vámonos Ya está Vámonos Bueno, digo Yo que será por aquí ¿Sabes? Un guardado Bueno Oh Dios Lo pongáis en medio Vale Ahora la cosa es ¿Hay que hacer explotar a esta gente? No parece que hayan hecho nada No parece que hayan hecho nada No, no, no No pasan O es que no les había dado juego al pasar Voy a matar a estos dos enanos En total Ahí hay Infinitos también No pueden pasar Así No entiendo lo de los árboles No entiendo lo de los árboles No cumplen ninguna función ¿Qué hemos hecho ahora? ¿Qué hemos hecho ahora? ¿Qué ha hecho? No podemos ir por ahí Otra vez Volvemos 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 Estas actividades Ahora no pueden Bueno, ahora Madre mía Uff Ponidnos en medio Uy, hola Ah, que por aquí no se baja Por algún motivo O sea, bajan ellos Pero no bajo yo Pues nada Si no bajo yo No bajan Es que si no bajo yo No bajan ellos Entonces hay que hacer explotar eso Pero hay Ah, vale Hay bombas por aquí, ¿no? Eh, el problema es que se va Lo van a frenar Corre Corre Ostras Pues no, 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 no No, no, no No, no Tampoco Queda ahí Ay, Dios Es que si lo Me acababa de dar cuenta Que tenía estos cosas así Entonces hubieran muerto Todos Es que también ha dado igual Porque he perdido Como un montonazo Pero bueno Vale A veces Vale Más todos ahí Y los diez de tu Vale Madre nieve Esa es Vale Píllalo Los rojos son más rápidos Cargando esto Tiene que saberlo Venga, dos más Es que da igual No hacen nada Ah, estamos aquí Hola, enanos Bueno, no No se dice Tirad vosotros Que yo Me voy a morir Me voy a morir Y Me voy a morir ¡Muere! 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 ¡Mamia! ¡Me puedo deshacer! Pues supongo que habrá de dar un paseo por aquí Y ya saldrán de aquí ¡Ánimo! ¡Ya vienen! ¡Ay, qué monos! ¿Y aquí también? ¡Sí! ¡Enanos! ¡Enanos! Ahora vamos a por el... ¡Olo, olo, olo! ¡Venga, ejército! Hombre, igualmente el oro va a desaparecer O sea, habrá que hacer las tres, ¿no? Una ahí, hemos hecho esa Y ahora habrá que hacer esa ¿Estáis ahí yo? Vale Oh, qué bien ¡Esos enanos, señor! Si mueren, no podrán excavar Vale, lo vamos a dejar aquí, creo ya Ya le vamos bastante rato Madre mía No sé si podré Pillar más enanos Supongo que sí Pues intentarlo Bueno, tengo cosas que hacer No sé si hay más allá No sé si se pueden pillar ilimitados, no creo Ah, sí, pues sí que salen más Es que si no Es que están yendo muy lentos, ¿no? Y casi La de la campana es que vienen monstruos Oh, vale, ya está Queda uno Dos de tres Se lo dice y todo Perdón No estoy como para matar a este pavo A estos dos Si me tocan, me matan Másicamente Vale, a por él Es que le quiero mucha vida Hala, ya A por el último Hemos ido por ahí Así que habrá que ir por ahí No estoy gastando mierda esta Vamos a seguir Queda un episodio muy largo Horriblemente largo Pero Ah, pues no Hemos ido por ahí ¿No? Sí Entonces por aquí Puede ser el único que está abierto Queda ordinariamente largo Pero es que si no No vamos a avanzar nunca Me paso a los enanos Y ya está Voy todo lo rápido que pueda Porque es que si no, macho Hace 800 episodios ¡HOLO! Qué oscuro está esto Hijo ¡El laberinto! Oh, vaya Es una trampa Eh, enanos Como molar el sitio, eh Parece unas minas, de verdad Unas minas enanas Típico laberinto de escaleras Me cago en la leche Me la han matado Los de los canines son horribles No sé por dónde es Esa es la gracia de la zona, no saber por dónde es Estoy volviendo Creo que estoy volviendo Sí, que estoy volviendo Vale, pues por ahí No, es el de escudo Vale, pues hay que matarlo rápido Que si no Te la lía Y de qué manera Ahí está el oro A ver qué pasa Explota, ¿no? ¿O qué? Ah, se queman ¿Qué juguetones estos espectros? ¿Qué pasará si da a esos enanos un refresco líquido? Solo para nivelar la situación un poco No entiendo Oh, vamos a hacer cerveza en vez de lava No, 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 ese estaba bien Creo O sea, no entiendo ¿Hay que activar los dos o qué? Ah, es que deben de venir desde el juego Vale, vale, vale Porque ellos sí que pueden entrar al juego Deben estar las dos a la vez, ¿no? Supongo No sé si va a llegar Creo que no Así, sí que me llevo Eso debería animarlos Cerveza en vez de... Madre mía Ah, eso, o sea, salen cerveceados Pero no... Vale, que ahora son muy fuertes, ¿no? Vamos a matar a esta gente Se ha llevado el oro ¡Que no escape! ¡Me dices todo! ¡No te metas en mis juegos! ¡Pues sigue el oro del espectro juguetón! ¡Para que los enanos se encarguen primero! ¡No quitan nada de herida! ¡Ahora, ahora, escapad! ¡Rápido, chicos! Finale se lo espera ¡Uy, la que de la cancia, eh! De gente que pierdo ¡Es bastante acogedor para ser una dimensión de condenación! Está bien Bastante acogedor para ser una dimensión de condenación En verdad, sí, el infierno Por definición, no puede tener ninguna zona apacible Ni siquiera para sus... Demonios Got out of hell ¡Ala, por él, la, por él, la, por él, la, por él! ¡Au! ¡Santos achacos! ¡Afuera! ¡Ya! ¡Chachi! ¿Se podrá ir por aquí? Siempre se puede ir por aquí Ah, pues no ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Estos sitios tenían cosas! ¡Ah! O no, no lo sé ¡Qué super simpatia! ¡Qué super simpatia! ¿Qué es lo que se puede hacer?! ¡Currimatio! ¡Aaah! Un buen huracán! ¡Nunca! ¡Eso pesta! ¡Bien! ¡Un plan! Ya me saldrá. Eso, que no hemos pillado el... Ah, mía, salen lagartijas. Que no hemos pillado el molde para hacer el arma. Debería estar en algún lado. Y yo que aquí, pero no. No, no hay ningún molde aquí, nada. Pues nada, hombre. Es que hay un montón de cosas ahí, pero no confiarlas. Más bien, que mínimo debe llevarse esto, tío. No sé. Que viene bien, vámonos. Pues no, no tengo el molde del arma de esta zona. Pero no sé si era la espada, no creo. ¿La espada ya la pillé o no? No lo sé. ¿Qué me da ahí, por favor? Vámonos, no es por aquí. No sé, pues ahí por aquí. Hay que dar la vuelta entera. Ah, no, no parece. Ah, no había visto esto. Pistachik, pistachik. Espera, ojo que viene uno de los de... Bueno, hay que romper ahí, entonces. Ah, no puedo. Ah, vale, ya está. Bermejo. ¿No? ¿No podéis atacar? Si le tiran una bola, explota todo hasta aquí, ¿no? Ahora hay que hacer otra cosa. No, hay escudo, no. No, hay escudo, creo que es eso, ¿eh? Si le tiras una bola de fuego. ¡Oh, son infinitos! Vale, son infinitos porque hay que hacer algo. Hay que usarle para algo. Vale, hay que usarle para algo. Vale, ¿qué podemos hacer que haga? Que rompa esto. También no puede romper eso, ¿no? Si acaso, quedados todos aquí. Y voy yo. Ya digo, él no puede romper esto, ¿no? ¿O sí? Hola. Hola. No, esto no lo rompe, ¿eh? Tampoco te creas. ¿Qué tenemos que sacrificar? ¿Qué tengo que sacrificar? Mira los cascos, qué guay. Si me sacrifico, supongo, pero... ¿No? ¿No? Ah, pues sí. Ni idea. Sabía que eso funcionaba así, pero vale. A lo mejor ahí está el... Sí, está ahí el molde. Pero ahora ya no puedo. Ya no sale. No, qué rabia. Ya no sale. Voy a hacer un último intento. No, es que no atacan ahí, no... Habría que meter una bomba. No hay bombas aquí. Si pido un vermejo la pilla rápido. No, no hay. Nada hay bombas. Bueno, pues nada, nada. Una menos. Nada. Se pilla en el pie. Ay, 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 ay. Ya está. Sí, además el portal al lado es ahí el molde. Pero queda igual, ¿eh? Vale, ahora hay que matar a estos. O sea, venid por aquí. Y pillamos enanos. Enanos. Venid de donde estéis. Un cuantos por aquí. Ahora ya es el final, ¿no? Supongo que no hay más zonas. O sea, que ya habrá que romper a este último. Ala, por él. Para lo que queda. Pobrecito. Madre mía. Miro, 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 miro. Me ha puesto de enano. Ha empezado a llegar malos. Ahí están. ¿Cómo van? Les queda, les queda, ¿eh? No, creo que la espada del Kao no la tenía. Así que, si eso, volveré. Es que no sé cómo ya, cómo hacerlo. Ya no puedo invocar al pavo ese. Ya está, ya está. Sí, se regenera cada rato, pero... Queda igual. Ala, fuera. ¡Nuestra! Ahora empezarán a venir malos. No sé, ¿no es nuestra? ¡Sáquela de aquí antes de ver! Ah, si me habéis pillado todo el oro. Antes de que aparezcan. Y aparecen. Venga, venid. ¡Qué pavos! Bueno, pues. Buena suerte. ¿Cuántos más? Vale. Ese sí que... Tiene sin complicación. Yo me ocupo, chicos. Ya está. No os confundáis. Es que sois unos mierdas y morís. Y yo lo hago... Pues en un minuto, ¿sabes? A ver, ya está. No menos. ¡Uh! Fuera. Demasiado cerca. ¡Uf! ¡Qué desastre ha sido esto, eh! Me los quería salvar. Ya, ¿o qué? Bueno, pues ¿quién queda? No queda nadie. Ay, todavía vienen más. ¿Qué nos mata con golpe? Pues ya está, creo que eso nos queda uno de los abismos. Que lo haremos en el futuro. Ahora creo que vamos a seguir un poco la principal porque... ¿Por qué ya? ¿Por qué ya? Sería cuestión, ¿no? De seguir con la principal. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Están tirando bombas. Pero son idiotas. Están tirando en sí mismos. Que problema, ya ves. Vale, ya está. Vámonos. A la casa y se acaba el episodio. Venga a casa. ¿Dónde la subís? ¿Ahí arriba? Vale. Vea, hay una hacia el lado, pero vale. Está enfadada la piedra, ¿eh? Mira la. No se queja. Ojo, ojo. Problema de logística. No, es la espada del caos. ¡Hala! Lo dejamos aquí. Ya ves. Pues nada. El último abismo. Es que no lo hemos visto, o sea, no... Es en la última zona, lo había visto yo. O sea, es en la zona de ahora. En fin, lo dejamos aquí. Un saludo, te dejamos más. Adiós. Ay.